Les presento nuestros nuevos productos de la marca FOTON, unidad o terminal para red óptica, para servicios de televisión e internet con Wi-Fi. Están disponibles ya en nuestra sucursal de Daga S.A. Cali. Recuerden, nuestros nuevos productos marca FOTON o mini modos ya disponibles en nuestra sede. Así que te esperamos.